La Secretaría de Salud del Estado de Puebla alertó sobre el incremento de picaduras de alacrán, en la actual temporada de calor. En lo que va del año se han reportado 2.800 casos de picaduras de alacrán. Ana Laura Espinosa, encargada estatal de vectores de la Secretaría de Salud, explicó que en la zona de la Mixteca se concentran los casos de intoxicación por picadura de alacrán, la zona más calurosa del estado, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez y Tehuacán. Yoni Calixto es originario de Auehueritla y en diversas ocasiones ha sufrido picaduras de una de las ocho especies de alacrán que existen en el estado. Yoni Calixto, habitante de Auehuitaitla, relató que los síntomas van de calambres, dolor, entumecimiento, escurrimiento de la baba, no puedes hablar, comer, pasar agua y te duele la garganta. Te puede interesar, aumentan picaduras de alacrán durante temporada de calor en Sonora. En esta temporada de calor proliferan este tipo de animales y es recomendable que los habitantes de la Mixteca de Puebla tomen medidas preventivas. Maurilia Mora, habitante de Piaxtla, dijo que en su pueblo hay muchas piedras, el lugar preferido de los alacranes para esconderse, indicó que se debe tener cuidado con los niños y las personas de la tercera edad. Con el calor no solo los alacranes proliferan, también las arañas venenosas. Ana Laura Espinosa, encargada estatal de vectores de la Secretaría de Salud, comentó que han registrado cinco casos de picaduras de viuda negra. La Secretaría de Salud en el estado de Puebla recomendó a la población acudir a un centro de salud si padecen de una picadura de alacrán o mordedura de araña, para la aplicación de antídoto. Con información de Antonio Morán BLRT puede interesar, sonora alerta por insectos venenosos en época de calor le también, picaduras de alacrán aumentan en Guanajuato por las altas temperaturas.